Saludos para toda la raza en México, allá especialmente en el DF, mi padre, mi hermana y en Nayarit, a los restos que quedan, también para todo México, como dije, y aquí mismo, desde el Maguey, en Indianápolis, Indiana, para todo el mundo. ¿Qué te molestas si te hablo de mi amor, y me tires por favor mi certeza, y que ande al entrar de mis canciones, y tú me quites ya de aquel poema? ¿Qué te molestas? Aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte, solo faltan un millón de primaveras, y los cuantos de un solo puede amarte, solo faltan un millón de primaveras, y te soñan vuelvo a molestarte, y te soñan vuelvo a volver a cantarte, si te molestas, si te molestas. ¡Que te molestas! El perro que ladró, mucha alegría anunciando su legada Y me dices que ese perro está loco, que le abra a la persona equivocada Yo te digo por favor, aguanta un poco, porque el rey no le dejo cargada No volver a ladrarte, si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos sin solo el adorarte Solo falta un millón de primaveras, de eso ya puedo ladrarte No volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta